Santo, santo es el Señor, Dios del Universo, del Víctor es el que viene, el nombre del Señor. Santo, santo es el Señor, Dios del Universo, Santo, santo es el Señor, Dios del Universo, del Víctor es el que viene, el nombre del Señor. Santo, santo es el Señor, Dios del Universo,